¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete! 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 ¡Mántalo! 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 ¡Más bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tienes que estar en frente a López! ¡Nos le dicen que están en frente a López! ¡Damos Chema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos advice! ¡ Norma! ¡Justiabbar! ¡Suscríbete! 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 ¡Notito! ¡Bien, Jermond! ¡Bien, Jermond! ¡Bien, Jermond! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡López! 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 ¡Laora! ¡Laora! ¡Ahora! ¡Láni! ¡Fuerte! ¡Mé, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca tú! ¡Vamos! ¡Contraataque! ¡Vamos! ¡Contraataque! ¡Vamos! ¡Vamos Mateo! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!erdadad! ¡Vay Chuky! ¿Qué está curando? Nada, pero fue en el aire. ¡Súcríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Eso es! ¡A la banda, a la banda! ¡Vamos! ¡A la banda, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, te doy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu-touch! ¡Fu-touch! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Manny! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Qué linda! Que linda Estaba muy adelantado Mateo Vamos Vamos carajos Vamos carajos Bien Bien Te fuiste Te fuiste Uy nice Se están matando ahora No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You got two, you got two on you, you got two Easy, easy Pressure, pressure, pressure Take speed, take speed Oh, handball Uy, what happened? Pick 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 No, déjala. No, déjala. No, déjala. No, déjala. No, déjala. No, déjala. No, déjala.